El gobierno busca retomar el control del sistema penitenciario nacional, separando a los cabecillas de alta peligrosidad, para enviarlos a una nueva granja penal en las Islas del Cisne, una medida que podría dar frutos a mediano plazo según contemplan especialistas. La construcción física de unas instalaciones idóneas y adecuadas va a llevar su tiempo, entonces de ahí se determinará de que se podría clasificar a los privados de libertad cuáles son estos de máxima peligrosidad y por ende ser remitidos. Las Islas del Cisne son parte del territorio insular de Honduras, con un área aproximada de 8 kilómetros cuadrados de superficie. Están ubicadas a unas 155 millas de tierra firme, distancia que representará onerosos gastos para el Estado, asegura este abogado. Es una opción pero no es la más económica, ya que no hay instalaciones, no hay agua y su traslado tendría que ser por la vía aérea, ya que por la vía marítima los barcos de la naval se tardan de 8 a 12 horas en llegar y eso pues haría más oneroso el mantenimiento de las instalaciones y de los mismos recluidos. Entre las determinaciones también se incluye la extensión en tiempo y espacio del Estado de Excepción. Para el general retirado Luis Maldonado Galeas, estas nuevas ordenanzas sobrecargan a las Fuerzas Armadas, por lo que es necesario un trabajo interinstitucional. Si se enfoca en el empleo de las Fuerzas Armadas con las agencias especializadas que dispone al interior de fuerzas especiales, servicios de inteligencia, logística y otras capacidades especializadas, sí se pudiera tener un efecto. La otra cosa es que se decreta el Estado de Excepción o la continuidad, pero no vemos nosotros la sostenibilidad de las operaciones. Sostenibilidad quiere decir 24-7, todo el tiempo y con objetivos claramente definidos. A partir del 1 de julio, la dirección y el control de los 21 centros penales pasará a manos de la Policía Militar de Orden Público.